Desde el principio El amor de las novelas Le digo nena que no fue real Llego al final Llego al final Porque el amor Seguimos en el final Llevamos todos Y la novela terminó Pues nuestro amor Nos dimos cuenta Que son cosas de novela El amor en sí Llego al final Llego al final Llego al final Llego al final Porque el amor en sí Llego al final 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!